Oye, ¿nos queda algo de Niborga de Plutón? Sí, una bolsa, en el departamento de transmisiones. Gracias, tío. ¡Estupendo! ¿Crees que habrá suficiente? No, échalo todo. Sí, buena idea. ¡Empicado! 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 ¡Oye tú, vaya Niborga! ¡Aaah! Ha sido increíble. Nunca había sentido nada igual. Fenómeno. Me han programado como especialista en actividades sexuales. ¿Quieres ser mi novia? No sé. Yo ya tengo novia. Ojos que no ven corazón que no siente. Me remordería la conciencia. Naturalmente que sí. Las mujeres de la Tierra que conocen el éxtasis sexual con ayuda mecánica tienen tendencia a sentir remordimientos. ¿Ah, sí? Pero no entiendo. Nos reímos juntos. Nos caemos bien. Follamos de puta madre. ¿Por qué no podemos casarnos? Mira, somos distintos, ¿vale? Vamos a dejarlo así. ¿Y qué? Que seamos diferentes. Los matrimonios mixtos no funcionan. ¿Podría volver un día a casa y encontrarte tirándote al tostador del pan? Tendrás que confiar en mí. Está bien, está bien. Me casaré contigo. Pero con una condición. Quiero una boda judía. ¡Una boda judía! ¡Hecho! Oh, se me olvidaba. ¿Estás circuncidado? ¡Hecho! 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 No te preocupes. Nunca pienso mejor que cuando estoy ciego. Como la perspectiva se ha ido a tomar por culo, tienes que dejar que las manos manejen los controles ella solitas. Está tirado. Un aterrizaje perfecto. No te preocupes.